Este es el Rancho El Paraíso, propiedad que habitó el narcotraficante Edgar Valdés La Barbie. Se localiza en el poblado de Acla Choloaya, municipio de Xochitlpec, en el estado de Morelos. La propiedad tiene más de 2.5 hectáreas de superficie y se encuentra apenas a unos kilómetros del penal local. En el año de 2009 fue un lujoso rancho adquirido por Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes en el que habitó su lugarteniente Edgar Valdés Villarreal La Barbie. Versiones de algunos pobladores mencionan que el sitio, además de contar con un lago artificial en su época de esplendor, llegó a tener hasta jirafas y camellos. También, los habitantes cuentan que desde el año 2010, a unos meses de que fue asegurada la propiedad, el entonces ayudante municipal pidió al gobierno del estado la donación del inmueble para convertirlo en parque recreativo, para aprovechar así los animales exóticos que había en el interior. Pero la respuesta fue negativa. Con el tiempo, los animales y todo objeto de valor desaparecieron del interior de la propiedad, la cual fue saqueada por los mismos vecinos y hasta por los policías que la cuidaban. Y aunque los habitantes han buscado al presidente con la finalidad de que el rancho sea destinado para convertirlo en una escuela, el inmueble está incluido en los bienes que el gobierno federal anunció serán sorteados por la Lotería Nacional y que esta mañana López Obrador señalará que difícilmente podría quedar fuera de la lista.